Él me mintió, Él me dijo que me amaba y no era verdad Él me mintió, no me amaba, nunca me amó Él dejó que lo adorara, Él me mintió, Él me mintió Era un juego y nada más, era solo un juego cruel de su vanidad Él me mintió De todo el amor que juraba, jamás hubo nada Yo fui simplemente otra más que lo amaba Mentira, todo era mentira, los besos, las rosas Las falsas caricias que me estremecían Puro, lo juro, lo juro, lo juro, lo juro, dime por qué Puro, lo juro, lo juro, me dices siempre solamente mentiras Mentiras, lo juro, juro dime por qué, lo juro, juro no dices nunca la culpa Lo juro, lo juro, juro dime por qué, lo juro, juro me dices siempre y solamente Mentiras, mentiras, tú me enamoraste a base de mentiras, mentiras, tú me alimentaste siempre de mentiras Mentiras, que estúpida, que siempre te creí, dime por qué Aunque digas lo que digas, aunque llores es igual, a pesar de ser amigas, no te creo Sé que tú creerás que es solo un juego entre los dos Te juro que esta vez me enamoré, como nunca me enamoré Coqueta siempre atrás de él, siempre atrás de él, noche y día Gata en celo tras él, siempre tras él, igual que una sombra Sueñas con él, sueñas con él, se te nota Tu descaro total, que más te da, lo que yo le hago Amiga mía, sé que estoy quitándote al hombre de tu vida Sueñas con él, sueñas con él Amiga mía, sé que estoy matándote y es lenta mi agonía Se te nota Amiga mía, qué difícil es, no es un día me encanta Ya no quiero verte, más a mi lado, no, no, ya no quiero verte, más a mi lado, vete Ya no quiero verte, más a mi lado, no, no, no Prometes y prometes y luego me prometes y nada, y nada Prometes y prometes y luego me prometes y no cumplirás